¡Cumbias en la muerte, baby! Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que nos es Un besito bien suavecito Taki-taki, Taki-taki, ¡rumba! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Hazte el récord! Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que nos es Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, Taki-taki Yo quiero un besito, dale mami Que estoy re loca a ti Dale que esta noche arte Dale brinda a todos los motores Escuchamos ya los cortes y esperamos que flote, flote Yo quiero un besito, dale mami Que estoy re loca a ti Dale que esta noche arte Dale brinda a todos los motores Que ella se presta y habilita al toque Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que nos es Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, Taki-taki Taki-taki, Taki-taki Yo quiero un besito, dale mami Que estoy re loca a ti Dale que esta noche arte Dale brinda a todos los motores Escuchamos ya los cortes y esperamos que flote, flote Yo quiero un besito, dale mami Que estoy re loca a ti Dale que esta noche arte Dale brinda a todos los motores Que ella se presta y habilita al toque Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que nos es Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, Taki-taki Te acordás cuando truchabas los grupos Ha 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 Gracias.